Hoy hablamos de confort Y lo hacemos en Factory Cama El propietario es Paco Pérez Y nos va a hablar de cómo ha cambiado todo Hace muchísimos años que a mí me contaban las señoras Incluso mi madre y muchas señoras mayores Que dicen, bueno, si no veas cómo era ante la vida Con esos colchones de lana Que teníamos que estar moviéndolo constantemente Porque se hacía hoyo O colchones de borra Bueno, un sinfín de sufrimiento antes con los colchones Hoy día vamos a hablar de los nuevos colchones De la nueva tienda de Paco De la nueva ubicación que le ha quedado preciosa Buenas tardes Paco Muy buenas tardes Bueno, qué gustito se está aquí sentadito en este sofá Tan cómodo, tan divino Haciendo gustas y entrevistas Yo creo que me voy a montar aquí la televisión Pasa aquí la entrevista Con buena compañía siempre se está bien Bueno Paco, vamos a hablar primero del cambio Porque si tú eras muy conocido Tu tienda de corchones de muchísimos años La calle La Gasca Pero bueno, pues que ha habido un cambio Cuéntame cómo ha sido este cambio Bueno, pues hemos cambiado aquí a la calle San Francisco Al lado de Marca del Duero Una transversal Y simplemente pues cambió de ubicación Allí se llevamos bastantes años Aquí nos hemos ubicado aquí en el centro Y a ver, bueno, a seguir vendiendo Lo que es calidad que siempre hemos tenido Y el mejor precio, como siempre La verdad es que la ubicación es muy bonita Porque digo, bueno, es que se ve Desde cualquier calle Ya se ve el letrero de la tienda Y luego, bueno, pues también como más amplia Me parece a mí La veo yo como más amplia Veo más cosas Que veía antes como era como más oscura Y veía como menos cosas Yo no sé, así es el efecto de la luz Pero es que es como Yo la veo mucho más grande No sé si es así, tiene más metros Sí, es un poquito más grande Antes no teníamos sofá Y ahora vamos a poner un pequeño muestrario de sofá Y que eso quería Ampliar un poquito en el descanso Lo que era todo colchonería que tenía antes Y complementos A un poquito de tapicería Un poquito de sofá Bueno, yo decía antes los colchones Fíjate Paco Que antiguamente Pues los colchones eran, bueno Pues la verdad Un suplicio, ¿no? Porque daban mucha calor No era como estos colchones Ahora vienen preparados La cara del verano La cara del invierno Bueno, ¿cómo ha cambiado todo esto? Cuéntanos un poquito En qué ha avanzado Lo que es el confort En tanto, bueno Pues el material Sí, la verdad que antes Nos acostábamos en cualquier sitio Como yo de pequeñito Mi padre me tenía un colchón de lana Que se hundía ahí Y estaba uno ahí pasando galado en verano Vamos, era un suplicio Pero bueno, ya con las nuevas tecnologías Yo trabajo sobre todo con Picolín Que es la primera marca que hay en España Todo producto natural Y producto de aquí nacional Y cambio de tecnologías Biscolásticos adaptables Todo lo que hay en el sistema de la columna Se adapta perfectamente Son firmes Hay otros más suaves Las tecnologías La verdad Con gel Para el calor La verdad que Hoy en día El que no descansa bien Es porque no quiere Fíjate también Pago, que hay casi todo el mundo ¿No? Trabajamos también con ordenadores Porque hoy día Pues nos gusta todo Todo está ahí en internet ¿No? Incluso No solamente para que Personas que no trabajan Con el ordenador Sino también Pues cualquier cosa Que tú quieras buscar Y la verdad es que siempre Pues la columna Y vemos los jóvenes ¿No? Que siempre pues sufren más De lo que es el problema De las cervicales Por tantas horas En el ordenador Y luego pues si descansas En una cama como esa Que te alivia Y que te levantas como nuevo Es que es todo en la vida ¿No? Es la salud también De la persona Sí Lo que es En productos de salud Picolín siempre está En las primeras investigaciones Para que las personas Que tengan problemas De espalda, de hernia De cervicales Hacen los colchones Adecuados para eso Para un buen descanso Que lo que es El tiempo que no estamos En la cama Pues que descansemos Que no es todo Voy a dormir No, no Hay que ir a descansar Que al otro día Hay que luchar mucho En el trabajo Ya bueno Lo de los muelles El tema muelle Ya eso desaparecido ¿No? No, sigue habiendo Corchones de muelles Pero sobre todo El muelle Con nuevas tecnologías Tiene muelle Pero también tiene Acorchados viscoelásticos De gel Todo lo que hoy en día Está adaptado A las nuevas tecnologías Lo que es para eso Para tener un confort Una firmeza Tanto de muelle O sin muelle Hay las tecnologías Que están adaptadas A lo que es El descanso Para eso Para tener un descanso Perfecto Bueno y eso Pues lo teníamos ya Todas las medidas ¿No? O sea, el colchones Tienes del más chico ¿Con qué medidas tiene? Y el más grande Sí, la medida es todo Cama individua de 90 De un metro De matrimonio Cama antigua de 1,35 Ya las nuevas de 1,50 Y de 1,80 O dos metros Lo que es medidas Cualquier medida Cualquier largo Para personas ya Que no es como Hace años Los niños que éramos más pequeños Ahora nuestros hijos Son más grandes Y de 2 metros 2,20 2,10 Vamos, cualquier medida Y cualquier tamaño También tenemos que hablar Estamos hablando De los corchones Pero también es importante La base ¿No? ¿Dónde va el corchón? ¿No? Que eso Bueno pues Hay también De láminas Vemos aquí Hemos visto ya Algunos letreros fuera ¿No? Que tienes también Una gama también amplia De lo que es Lo que es descanso Si una base No está bien El colchón no hace nada Si tenemos por ejemplo Un colchón Y la base está defectuosa El colchón A los meses o de eso Se hace defectuoso Vamos Que no sirve Tiene que tener Un colchón De una base adecuada Y perfecta Si no No hace nada Que le llamamos Lo que es el equipo de descanso Un equipo de descanso Es un buen colchón Una buena base Y una buena almohada La almohada para las cervicales El colchón para mantener La columna firme Y adaptable Y la base para que el colchón No se deforme Con el paso del tiempo Es lo apropiado Y también Bueno ya vemos también Las almohadas También es muy importante Porque hay gente que viaja Y siempre se lleva su almohada Porque bueno No puede dormir con las almohadas Que hay en un hotel O en otra casa Y la almohada también Es muy importante De verdad Pago Que yo cuando viajo Me veo a la gente Con su almohadita Debajo el brazo Y digo mira que gracia Me hace gracia Porque es curioso Pero es que es verdad Es que la almohada También es muy importante Si es que cuando Tenemos por ejemplo Una almohada adecuada En la casa Viajar O irse a dormir En un hotel No nos adaptamos O si vamos por ejemplo Con poco tiempo Lo que es el tema Del cuello El tema de las cervicales Es muy importante Porque se levanta Con contrastura Entonces la almohada Buena Sirve para eso Para que se levante Uno relajado Y se levante bien Bueno pues Hemos visto ahí En la puerta Fijate que tienes ahí Una cantidad de oferta Increíble Y yo decía Pero si es cierto Que hay precios Tan económicos Si que es verdad Que también Como hoy Tanto mercado Pues tantas marcas Tantas firmas Bueno pues cualquier persona Puede tener un buen corchón Por un precio Razonable Yo como he comentado Trabajo casi todo Con picolín Y vamos Y hay ofertas Que hoy no quiere dormir O descansar En un buen producto de descanso Es porque no quiere Porque tenemos Productos del 50% Del colchón Las bases las regalamos Lo que es Arcon En 100 euros Vamos Tenemos lo que es La almohada Viscolástica De 20 euros Que lo que es Un equipo de descanso Hoy en día Quien no lo tiene Es porque no quiere Porque nos adaptamos A cualquier presupuesto Y damos lo mejor La mejor calidad siempre A un precio de bolsillo Otra cosa que muchas veces Pues se nos olvida preguntar A la hora de comprar un colchón Es el mantenimiento ¿No? ¿Qué mantenimiento Tiene un colchón Y cada cuánto tiempo Es recomendable cambiarlo? Siempre al principio Lo que es el mantenimiento Del colchón Cada dos o tres semanas Es bueno darle la vuelta Para que el colchón Transpire más Y respire más Y es bueno Siempre darle eso Cada dos o tres semanas Después cuando Con el paso del tiempo De los meses Pues cada tres meses Es bueno Lo que es mantener el colchón Rotarlo Si es de una sola cara O darle la vuelta Para que el colchón Recupere Y dure más Yo siempre explico Al cliente Que el corchón El mantenimiento del colchón Es como el matrimonio Si uno cuida a la pareja La pareja te cuida Y te dura años Si uno no cuida a la pareja O no cuida al colchón Al poco tiempo Hay que cambiar Hay que cambiar Eso lleva más razón Que un santo Como suelo decir Bueno aquí veo por ejemplo Ya que tenemos ahí carteles Que me llaman la atención Porque pone opción plata ¿Qué es una opción plata? No son opciones Que tenemos de outlet Que tenemos también Con picolín Una especie de outlet Diferentes opciones De colchones En 200 euros En 300 euros En 400 euros Una calidad buena A un precio Como digo Estupendo Y bueno vemos ahí por ejemplo Aloe vera Que es que está hecho De aloe vera O porque ponen Los No sé Una almohada O qué era No es aloe vera Lo que es la almohada En sí Tiene lo que es La funda de la almohada Que pone con tratamiento Aloe vera Simplemente elito Elito ¿Con tratamiento con aloe vera? Eso Pone uno elito De esto Con tratamiento de aloe vera Oye como es aquí Bueno por ejemplo Este sofá Que tiene aquí tan bonito Y tienes también Esto es como tipo así Que se puede adaptar También para tirar las piernas No para las piernas cansadas Que es verdad Que hay muchas personas Que trabajan de pie Todo el día Y las varices Las piernas cansadas O sea que tiene Ahora vamos a hablar un poquito De los sillones Si te parece Y de los sofás Que tienes aquí Sí Como complemento Como antes no tenía Al tema de descanso Pues eso He puesto la nueva línea De tapicería De sofá y sillones Los sillones son relax Para eso Para descansar Cuando yo el primero Que llego a casa Es echarme en mi sillón Ponerlo con las piernas Porque después De un día duro Es bueno Pues relajad Si tenéis Que la sangre circule Y estás cómodo también En casa Esto por ejemplo Lo tienes en diferentes colores O sea Trabajas también con catálogo Porque eso es algo También importante Porque bueno Tenemos la decoración De la casa De esta manera Y bueno Y bueno pues queremos Que esté a juego O que bueno Que combine todo ¿No? En armonía Esto se Tiene esos catálogos También para encargarlo O diferentes Sí Lo que es Las telas Hay antimanchas Hay de polipiel De piel Colores Vamos O sea No adaptamos Tenemos diferentes catálogos Diferentes muestrarios De telas Y de colores Tanto los sofás Como lo que son Los sillones relax Se adaptan A cualquier tapicería Y a cualquier color Y esto bueno Pues si alguien Viene a comprar Su cama completa Con todas sus cosas Lo lleváis a domicilio Y sin ningún problema Tenemos siempre Lo que es la entrega A domicilio A cualquier punto De Málaga Gratuita Retiramos siempre Si el cliente quiere Lo usado O lo antiguo Y también tenemos Nuestra financiación A 12 meses Sin intereses Que puede pagar En cómodos plazos Puede pagar en cómodos plazos Durante un año Sin ningún tipo de interés Pues eso sí Está fabuloso Porque a veces Pues no tenemos Todo el dinero De golpe Entonces se nos hace También menos doloroso Pagarlo así A cómodos plazos Divinamente Lo va pagando Uno poco a poco Y dice Bueno Así sí puedo Que lo que es Todo a la vez Y se va pagando En un año No se entera Como yo digo Poquito a poquito Y tiene la cama Y el sofá nuevo Los cabeceros también O sea Son para venderlos Con la cama Porque tiene unos cabeceros Muy bonitos Que parecen Como de cama De palacio Prácticamente Y bien Y voy al fondo Uno blanco Que es que parece Vamos De dormitorio Palasiego ¿No? Esto también Todo Todo Lo que nos centramos En el descanso Lo que es Cabeceros Lo que es la cama Lo que es el sofá Y también Toda la línea De complementos De sábanas De dredones De colchas Estamos Vamos Poniendo todo lo que es Para el dormitorio Y todo Que se quede perfecto Que tenga la casa Uno terminada Bueno Paco Pues habrá que cambiar el corchón Porque lo que no puede Permitirse uno Es tener un corchón Diez años Dándole la huertecita Cada seis meses Así que Con estos precios A tirar el corchón Y a poner uno nuevo Pues nada Más de diez años Nada Aquí les espero yo Con mucho gusto Y a atenderles Y darles el servicio Que se merecen Bueno pues a mí Plin Con las almohadas Y los corchones Que estamos divinos Vamos a recordar La calle Y el teléfono Porque habrá personas Que a lo mejor Pues tengan Alguna pregunta Que formular Y que bueno Tú lo puedes atender Divinamente Al teléfono Que nos des Y recordar El nombre de la calle La calle Es la calle San Francisco Que es Traversal De Marca del Duero De San Pedro de Alcántara Y el teléfono Es el 952 780-116 Y la atiende Paco Con mucho gusto Bueno pues muchas gracias Paco La verdad es que yo ya de aquí No me muevo Bueno que estoy súper cómoda Gracias Paco por atenderme Gracias a vosotros Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros